El exitoso proyecto de Televisa Mi marido tiene más familia podría tener en sus capítulos a una de las figuras más importantes del momento, se trata de la estrella de Roma y Alicia Aparicio. Gracias a que aborda temas como la diversidad sexual y el Alzheimer, Mi marido tiene más familia posicionó a Juan Osorio como una de las personalidades favoritas de la empresa de San Ángel ya que además de conquistar a la audiencia, la crítica asegura que hizo historia. Por si fuera poco, tal parece que Televisa aprovecharía el éxito del melodrama para presentar a Yalitza Aparicio, quien ha. Su vez se ha convertido en una de las estrellas más populares del momento a nivel internacional gracias a su interpretación de Cleo en la cinta de Alfonso Cuarón. Debido a que la historia se ha mantenido en los tres primeros sitios de los programas más vistos de la televisión abierta desde que dio inicio, se rumora que Juan Osorio habría recibido una propuesta para iniciar otro proyecto, sin embargo, hasta el momento no ha sido confirmado. Según escribió Flor, Rubio en su columna de diario Basta, este fin de semana toda la producción de Mi marido tiene más familia. Yalitza viajó a Huatulco o Aksaca para grabar las escenas finales, de acuerdo con la periodista de espectáculos, aunque Surya Vega y Daniel Arenas estuvieron los últimos días filmando en los foros de Televisa. También se reunieron con el resto del elenco. Por lo que especuló que Juan Osorio buscaría a toda costa la participación especial de Yalitza Aparicio. Se me ocurre, que para cerrar con broche de oro, además de los altos niveles de audiencia, 3 millones y medio en promedio. Todos los días, Juan Osorio podría buscar la participación especial de la aksaqueña más famosa del momento, ¿qué te parece? Con información de diario Basta, y el Sol de México Foto, Actitud Fem, Instagram, arroba y Alitza Aparicio, arroba mi marido famov. Anímate a comentar, queremos saber, tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. Música Música